Bueno, Intendente, se lleva a cabo una nueva edición Fiesta del Tala 2019. Así es, la segunda edición, por suerte un éxito total este año nuevamente, por suerte. Una alegría por toda la cantidad de gente que ha venido esta noche a acompañarnos. Y hay muchísima gente, veíamos todo este premio lleno, ¿no? De temprano. Así es, de temprano está la gente acá, así que bueno, la verdad que ha sido un éxito invenso la cantidad de gente que ha venido nuevamente. Ana, con grupos convocantes también, ¿no? Sí, tenemos varias, tenemos como 10, 12 artistas que están en escena, digamos. Muy lindos realmente todos. Entre ellos los cuatro de Zucchia, Cahuen, también que se va a ser presente arriba de este escenario principal. Sí, los cuatro de Zucchia, Cahuen, está el Mudo Esperanza en este momento, bueno, dando una nota, el conjunto que está yendo, que están buenísimos también. También tuvieron los voces del Boquerón, que vinieron de Tucumán. Ana, vale destacar la temporada en sí, cómo se está trabajando y bien, hay mucha gente que ha venido a esta localidad prácticamente al 100% de lo que son cabañas de alquiler. Así es, sí, tenemos por suerte bastante, mucha gente tenemos, así que por suerte toda la gente está conforme por lo menos. Y bueno, a veces el tiempo no nos acompaña, pero bueno, por suerte, bien. Una gestión que no solo apuntó al vecino que vive permanentemente acá, sino que también apuntó a recibir al turista, a brindarle un poco de mejor servicio y tranquilidad también. Así es, sí, también tenemos la cantidad, aportamos por el turista que viene a la gente, especialmente que vive acá, que viene a veraniar acá, porque acá toda la gente de Talagüez y tiene casa de fin de semana. Entonces, yo tuve esa idea el año pasado de hacer un evento como este, porque bueno, la gente está conforme y le gusta venir, aunque sea una vez al año, divertirse y bueno, es lo mejor. Y arrancaste con este evento el año pasado, hoy de nuevo y no se para más, va a ir mejorando año tras año. Así es, esperemos el año que viene, bueno, ya termino mi gestión ahora en 2019. ¿Y vas por la reelección? Sí, así es, así es. Así que bueno, la idea, si va por la reelección, ¿continuarán estos eventos y en crecimiento? Esperemos, sí, que el que venga después, que lo haga, por supuesto, porque no, espero que le guste y que haga lo que yo hago. En cuestión de seguridad, Ana, ¿cómo están? ¿Le han brindado más efectivos policiales, sobre todo para la cobertura de la temporada? Así es, tenemos cuatro efectivos que están del operativo verano y bueno, tenemos la policía local, que siempre están permanentemente, todo el tiempo los llamamos y ellos están. Bien, ¿qué expectativas tienen para lo que resta de la temporada, Ana? No, esperemos que la gente siga viniendo, por supuesto, y bueno, que darle los buenos servicios que corresponde a cada uno que venga de todos lados, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal!